Hola y bienvenidos fans de Herbie Game, soy el Deviator y estamos aquí en The Evil Within The Executioner Continuando con el episodio... ¿ha pasado? Con el episodio 2 de esta curiosa serie, curiosa cuanto menos, estamos en este DLC El cual implica matar gente, poco más Somos un señor muy fuerte que va a matar gente Y... ya está, eso vamos a hacer Vaya por Dios Vale, ahora, corre, 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 corre Vale, quizá... Me he cogido la moneda Quizá no fuera la mejor idea Y como lo hago Ah... Ti, toti, toti, toti Porque... Ah vale, la del medio no... Esta no se mueve Vale, vale, vale Ah, si, fácil Creo que ha visto algo, pero no sé qué O sea lo que sea, no... Vale ¡Hola, mija! ¡Hola, doctora! ¿Se encuentra bien mi padre? Doctora No me suena a ninguna doctora Paso No tenemos suficiente Transición del sujeto CB-205 Soldado Parece que aquí el cansancio no existe Podría luchar eternamente Estos soldados son estúpidos Pero insistentes Y podría hacer que se organizasen Estos cabezas huecas empiezan a cancharme Por mucho que revientes Y me va apareciendo más Alguien me vigiles de alguna parte Vas a pillarme con la guardia baja Aquí puedo hacer lo que me venga en ganas Soy un pilado con un lanzacohetes Venga, putitas Tengo munición para... Vale, es el tío del... Eliminarse ahí igual da el lanzacohetes Ostras La misma zona, eh Ni siquiera se han buscado otra Míralo Madre mía A ver cómo te... Ostras Pero escúchame No debería haberlo cogido, quizás Es que es muy rápido Ajá Vale Vale, corre más No, no veo... Es que te tumba, además Ah... Hombre, a ver Lo que ponéis aquí detrás está bien Pero... ¡Hola! Es muy injusto eso, eh Vale No me ocurre Eso te iba a decir Gracias ¡Eh! Lo he roto el lanzacohetes ¡Eh! Lo he roto el lanzacohetes Un momento Que va a venir con la motosierra Au Nah La motosierra es... Ya tontería Venga, fuera Sí, si le tirabas un cadáver Pues supongo que ha explotado, ¿no? En general Venga, puntito El lanzacohetes ya está disponible en la compra Misión Busca un archivo de Mobius Jope Los esconden, eh De aquí de Mobius 06 De CB-2010 Paciente del psiquiátrico La influencia del sujeto soldado Ha sido anulada También tenemos determinada La ubicación de su hija Y su siguiente objetivo La eliminación de su hija Por parte de STEM Se ha acelerado rápidamente El escape sea infructuoso En el momento en que se se meta por completo De localizar y eliminar El paciente del psiquiátrico CB-212 Eh... Fue segunda Es como decimos Si la repetida aceleración De la eliminación de STEM Viene concienada por CB-212 A algún artefacto de entidad Rubik Hay pruebas, circunstancias En su presencia Pero no se ha verificado ninguna He examinado los datos Del incidente de Rubik Para reforzar la teoría De que, al reducir el número De sujetos de prueba El que quede estará más cerca De la matriz El desgaste de la memoria De la joven es irreversible Pero estamos formando Una nueva hipótesis Que justifica los últimos acontecimientos Señal más débil Los niveles más bajos de la mansión Todavía quedan dos objetivos Pero resulta complicado Tener lecturas precisas Harl ¿Y ahora quién? CB-212 ¿Es decir, una enfermera? Mira, tu hija 12 Los temblores no cesan No recuerdo el resto de papá Poco a poco me voy olvidando De quién soy Todos esos monstruos Me rodean a mi alrededor Pero ni siquiera me importa Que me atrapen Solo quiero a papá Ver a papá Una vez más Ah, vale ¿Quién será él? La enfermera Tiene que doler un poquito Lo de Arrancarte tu propia cabeza Con las manos Está mi cadáver ahí Ostras Hola Oh, vas a ser invisible, ¿verdad? Exacto Bueno, pero seguro que con mi pulsa Puedo Mira, está ahí Sí, eso te iba a decir Que seguro que mi escáner me Funcionaba para Para verles ¿Dónde estás? Míralo ¿Por qué corre? Eso que veía yo Ah, vale Era necesario Yo que sabía Ah, vale Hay para transportarse Y no hay nada más por aquí Nada Vale Más vida Por si te hace falta Vale Pues vamos para allá Ahora sí que debería ir a la tienda O no va a haber Vaya, por Dios Justo aquí no hay Me cago en Pues nada Transcripción sujeto a CB20 CB2110 Paciente psiquiátrico Conjunción Y dicen por el 01 Observando desde más allá Escribiendo sus pediatras Señal recibida TN2 Indicar detrás del bulbo Mirar detrás del bulbo Arraquíde Ver el tiempo presente Efecto pasado Tú lo pensaste Y yo lo escuché Agarramos los pensamientos Huesos y músculos nuevos Todos diferentes Pero los pensamientos Son los pisos Falpientan como el radar Son míos Están dentro de mí ¿Qué vos es? ¿Será el grande? Elimina la amalgama alfa Amalgama alfa Ah, el grande Vale ¿Sabes cómo voy a matar yo a esa cosa? Si yo soy un caca Si yo soy un Si yo soy un cacas Ni siquiera tengo distancia Si te lanzan un coche Puedes golpearlo Con un arma cuerpo a cuerpo Y me voy usando F O F O botón izquierdo Nos tenemos que hacer Un tiralla floja O algo mal rollo Ah, vale Eh Got it Ay Ojo el lanzacohetes Aquí hubiera venido bien Espera Me voy a poner detrás De los coches Si pongo detrás De los coches Los lanzará Y se los devuelvo Parece la La forma ¿No? Ay No llego a No llego a devolvérselo Es el problema ¿Se lo puedo ir a yo? No Tiene que estar volando ya Así me gusta Madre mía Si te tengo ya, colega Es que te da Es que te da mil Es que tienes mil años Para golpearlo Una chorrada de voz Tío No ha sido No sé Ha sido absurdo Te empuja el coche Y ya está Bueno, en fin A ver No les voy a pedir mucho Este DLC es como Bueno Juega un ratito Que te lo vas a pasar bien Y ya está Tampoco 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 le pidas Espera a los mon colega Venga Ahora si voy a comprar Busca a tu hija Gritando ahí Vamos a comprar Lo del lanzacohetes Puede estar bien Pero es que Me veo que se va a gastar ¿Ves? Munición 0 de 2 Los lanzohetes De larga distancia Son esencialmente efectivos Contra enemigos Munición aumentada Me veo que va a ser buenísimo Pero Uff Es que Ah, ya está Ya lo tengo al máximo Vale Me quiero mejorar esto también Pues ya está Vamos a tope Me ha comprado una motosierra Creo yo Es que no lo sé Me va a llevar un Un lanzacohetes Y una motosierra Y Mejoramos la eficiencia Tengo muchas armas ahora No sé cuántos bosses quedarán Supongo que no muchos Pero Que puede quedar Laura Rubik Laura estaría probablemente al final El propio Rubik El que tenía así como un ancla Pegado a la espalda El bicho este de En realidad Aún mata muchas bosses El que tenía Sí, ya me saldrá El que tenía El último El que era como una plaga Un bicho muy raro Directive Mobius 07 Directive Mobius 07 La siguiente fase Las detecturas anómalas De la entidad de Rubik Han cesado A pesar de ello La eliminación de Stem Sobre tu hija Sigue su curso Una vez descartado Rubik Como causa probable La desbustación más lógica Es la causa del otro sujeto Provo que queda dentro de Stem Usted es el último sujeto Que ¿Ha establecido un contacto Con su hija? Con la ventana De transmitir archivos Sobre su hija Por su ubicación Es impermisa ¿What? ¿Que soy yo El que la está Haciendo mal? Lo he desbloqueado Las herramientas del artesano Por mejorar el martillo Al máximo Supongo CB212 Estos son los que he ido matando Si mira Este es el De la motosierra En realidad es un tío normal Hombre Dentro del lore está bien Porque significa que Mira este es el Significa que en realidad Todos los tíos que has matado En realidad eran 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 gente normal O sea que Este era el sádico De la motosierra ¿Ves? Este era Joseph Este era Mira el hermano ¿Cómo? ¿He's watching? ¿I am? No, no No leo lo de abajo Es ahí Vamos a ver Todos los que quedan CB205 El de lanzacohetes Eran gente normal Era su Representación En este mundo En este mundo Nídico 210 Este era el Grande Supongo El de El de los ojos El bicho ese gigante La amalgama alfa Esa que ha dicho Oh Día de ¿Dónde has sido? Doctora Todos se han largado Oh Eh El de la caja Este soy yo ¿Ha sonado antes un...? No, no Soy yo el de la caja ¿No? Soy yo el boss final Quizás El de la caja Tío de la caja 14 Siento que algo se acerca Supongo que es mi final Lo siento papá Sé que lo intentaste Uh Bueno, una horita Me va a durar seguramente No puedo Nada más Así que vámonos ¿Soy yo el malo final? Supongo Puede ser, ¿no? Bueno, no digo yo que la idea De yo pegándome contra el propio Ejecutorner No vaya a molar Misión, sigue a tu hija Eres tú el malo, ¿verdad? En realidad no la querías O algo así Habrá que ver el lore Hija Ya así le metes un Ya así le metes el martillazo En toda la boca Uy, ¿qué le pasa a mi brazo? Muy raro Nani Oh ¿Ves? Soy yo Bueno Es Dark Link Es el Link oscuro Dios Estoy sin vida, Perse O sea, ya me Ya CB205 Este soy yo, ¿verdad? Chico, ya me podríais dar un este de curación, ¿eh? Tenga poca vergüenza Este soy yo CB205 Directivo V08 Autodestrucción Según las últimas pruebas Esta será la prueba final Un solo sujeto ha estado robando La influencia de todos los demás Cuando fallecían No sé si suave la ciencia cierta Si se trata de algún aspecto Forma física dentro del STEM O en el panetensco con la joven El sujeto al querer rotar Es usted Tendrá que cortar su propia conexión Si quiere liberar a su hija Estén, dio a leer todos Fragmentos y recuerdos Elimina al guardián oscuro Chico, pues si lo llevas a ver Lo hago en un solo vídeo Pero es que además Los dos últimos puestos Han sido mierda Si lo llevas a ver Lograba un día Que tenga más tiempo Mira, mija Lograba un día Que tenga más tiempo Guardián oscuro Míralo ¿Dónde estás? Ven para acá Oh Vale Por it ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, hay un montón, eh No debería valer suicidarme Aplasta al guardián oscuro Vale Hola, amigo ¿Verdad que vas a venir? No va a funcionar seguramente Pero Ah, pues sí Venga Segunda fase Oh ¿Te ha pasado a ti? Eres Eres Claro Una representación de ti mismo Al fin y al cabo Ostras Se ve fatal ahora Vale Venga, a ver Sal Ahí estás Te lo aplasta otra vez Aplasta al guardián oscuro Una vez más Corit Oh, funcionará Si funciona es la clave Venga, ven aquí No va a llegar, ¿verdad? No, no ha llegado Es un poco mal aquí, eh Eh, ¿dónde vas? Ostras Bueno, no me he quitado tanto Porque ya tenía vida De menos Pero bueno Bueno, así me he asustado Podemos probar a Es que esta es como muy grande Eso te digo Que es que Si, no Si a golpes Lo mataría Pero Pero seguro Que le queda otra fase Eso me mata Aplasta la caja fuerte Del guardián oscuro Ah, vale Con la caja del techo Vale Momento Va a volver, ¿verdad? Momento Ahora Hasta luego, amigo Te queda otra Seguramente le quede otra Y todavía te queda Todavía estás Todavía te puedes mover Ostras Estoy sin vida Me voy a matar, pero Vale, son tres veces Nada, la primera es muy fácil La segunda La segunda La podemos intentar Meter Y ahora tocará Morir Bueno, mejor El lanzacohetes Es como Lo mejor del mundo Pero Harl Busca al guardián oscuro No Lo podemos intentar A ver, chicos Esta zona no es tan grande No está No está Es que no está Oye Es que no quiero gastar Claro, si gasto el lanzacohetes No lo voy a recuperar Así que prefiero morir Y hacerlo luego mejor Porque tampoco tengo dinero No está Eh, míralo Es que no sé cuánto Cuánto le hará De daño No No, no lo hemos conseguido Uh, para allá Tiene que ser en esta, eh Me va a matar Seguro, pero Esta también es pequeñita Eh, fuck ¿Dónde estás? Fuck No sé dónde está Mierda Ah, me dio Vale Uh, podemos intentarlo Bueno, al menos se recupera toda la vida Vale ¿Una cosa? Vale Ah, ¿dónde está el...? Aquí Venga Ánimo Espera, es aquí, ¿no? Sí Todavía no he probado tampoco A ponerle las A ponerle las cosas en el suelo Así que Podríamos probar A ver, ven aquí Es que esta es imposible, eh No, así no Así no gano nada En un intercambio de golpes no gano nada Es que no gano nada Me ha quitado la mitad Vale Bueno, podemos hacer esto Una vez Bueno, en realidad podría intentar Es que aplastarlo Legalmente es como imposible Me voy a tomar el botiquín ya Si lo encuentro Aquí está Con esa Una vez más Eh, ahí está Vale Amigo Come here Es que Es que, ves A esa le da la vuelta Esa es imposible de O sea, debe ser aquí Pero claro Es que sale corriendo ¿Y esto funcionará? Sí Sí, funciona Hasta luego No fastidies Que lo he hecho mal Ay, qué imbécil soy Soy súper imbécil Bueno, pues ya poco hay que hacer Fauna que tenía Madre mía Déjame Ahora viene por allí Es que esta es imposible Esa no es Nada Ah, tío La tenía perfecta Una le quitaba Una vida le quitaba ¿Ahora? Sí Eso ha ido genial Venga, la lanzacohetes Ahora sí, ahora sí Ahora sí lo gasto Estás en la mierda, colega Vale, ahora es cuando hay que pegarle Al menos un Un golpecito Venga Invoca A la A la madre del correro Busca al guardián Que sí, que sí, que sí Solo es dar vueltas Hasta que aparezca Ay, pues me da un montón de rabia Haber malgastado la La trampa aprisionadora Para nada Porque hubiera sido perfecta Pensaba que no funcionaría No sé por qué Con el poco dinero que me quede Me compraré otra Trampa aprisionadora Venga Venga A ver Vamos a jugar ¿Quién es? Ahora Bueno Lo he intentado What? Se teletransporta, ¿verdad? Sí, porque ahí no está Y la vuelta no la ha dado Ay, mierda ¿Dónde estás? Es que no se ha tirado por mí Ese es el problema Que no le he dado ni tiempo A tirarse a por mí A ver Vendrás por aquí Supongo Eh No Desde luego que no Ah, no sé cómo hacerlo Sin que me mate Buah No le quitas nada Colega Uff Nada No le hago nada, eh Uff Es que está muy reñido Es que él es mucho más fuerte Que yo O sea Pega más Hace más Más daño por segundo En mi moto Si ahora no vale de nada Me he dado cuenta No, es que Si lo huele Se para, eh Creo que es que me tiene que perseguir Pero en plan Ya pegándome O sea, voy a tener que Atraerle En plan Enfadarle No No No, no, no Uh, ya está Toma ya Pues ya estaría Me tenía que perseguir Bueno Pues adiós Executioner Pero he liberado a mi hija Mija Pero esto No sé Dentro del lore ¿Dónde estaba? O sea, esto es antes de que De todo el rollo de Rubik Es lo que no No sé No entiendo ¿Cuántas hijas En el mundo hay Atrapado Atrapadas En el sistema STEM? La tuya La de castellanos Ah, ¿era esta tu hija? No, es la rubia Pero blanco Y tú eras un Halfman, ¿no? Por eso lo de la caja fuerte Pues se parece un poquito A un traje Halfman No sé Sí, súper triste No me he enterado De una mierda Buscaré la explicación En internet Supongo No lo sé No he entendido nada Informe de investigación Liberación del sistema STEM Realizado con éxito Debido a las directrices De la misión El sujeto padre Se asinó a todos los sujetos De prueba Salvo a la joven Estableciendo así La memoria de esta La joven Ha acabado convirtiéndose En la única forma Evidente dentro de STEM Lo que permitió Recuperar la conciencia Y abandonar STEM En el caso de Rubik La teoría imperante Es que abandonó STEM Adentrándose en el cuerpo Del sujeto Wither Esto es posterior Entonces Los resultados de este experimento Suponen un paso gigante En la comprensión Del comportamiento STEM Pasemos al siguiente asunto Recomendamos a la joven Pero no es que con nuestra Supervisión Para comprobar Integrar su memoria Aunque confirmado Desde el padre falleció Dentro de STEM La siguiente muerte cerebral La siguiente muerte cerebral Del sujeto No se ha producido Con esto incluido Una prueba Se detectará Un informe completo Estás atrapado El Ejecutioner No me he enterado De nada Pero yo que sé Ha estado divertido Devil Within Ejecutioner Y termina aquí Con un súper bonito Un tío De un aplazado cabezas Bueno pues ya estaría Por cierto No lo dije En el anterior En la serie Normal En la serie En la serie oficial Me salte la cinemática final Oh Nani Y es interrogante Al final Bueno Me he quedado por detalle Pues Una partida más La espada ya está disponible Se ha ido a la habitación De batalla contra Sebastian Venga vamos allá Vamos a matar a Sebastian ¿No? Vamos a matar a Sebastian ¿No? ¿O tengo que volver A hacerlo entero? Si tengo que volver A hacerlo entero No lo hago Ya está Pero No sé Debería Debería poder ¿No? Vamos contra Sebastian A ver que ocurre Me va a reventar Seguramente Eh Ay sí Si no 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 me lo No me interesa Otra vez Es que si un vídeo Muy corto Bueno muy cortito Llevamos 40 minutazos ¿En serio? ¿Qué me estás contando? No puede ser No puede ser Tengo que haber empezado Más tarde Eh No me interesa Solo voy a ver Si puedo luchar Contra Sebastian Si tengo que volver A pasármelo entero No lo hago O sea Que mereza Pero es nuevo Es nuevo juego O no O es No sé No sé Lo que es Vamos a echarle Un ojo Si se me guarda El dinero Mejor tengo que pasarme El New Game Plus Para De empereza Que sí Que me parece muy bien Que sí Que sí Que ya he vivido esto Que ya he vivido esto Que ahora saldrá un señor Ah pues no Hola hija Eh ¿Dónde está la habitación De Sebastian? ¿Esta? No sé dónde está Pero Creo que en realidad Voy a pasar bastante Creo que voy a pasar bastante Porque Me da como Toda la peleza Tener que repetirlo todo Para pegarme contra un boss Nuevo Lo busco en Youtube Y digo Oh que divertido Y ya está A alguien que realmente Le haya gustado Pues Nada Entonces ya está Lo vamos a dejar aquí Y con esto terminamos Devil Within Completamente Voy a Desinstalar este maldito juego Voy a desinstalar el juego Ya está No hay nada más que hacer Para aquí Así que nada Futuramente el 2 Ahora en teoría Estoy dudando Si hacer Resident Evil 1 Habría que hacerlo No lo he terminado O algún otro juego No lo sé No lo sé Habría que ver Habría que ver Lo veremos Lo veremos Así que nada De momento lo dejamos aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós